El aspecto que más destaco del evento es el relacionamiento con los clientes y con nuevos proveedores. Conocer nuevos clientes, ofrecerles nuestro portafolio de servicio en cuanto a equipos industriales y las soluciones logísticas que tenemos para sus operaciones. Bueno, los beneficios que tiene para la compañía asistir a este evento son que vamos a relacionarnos con nuevos clientes, vamos a ayudarles a tener una solución para sus negocios y así poder crecer nuestras ventas en cuanto a equipos industriales. ¡Gracias!